Hola, me llamo Laya, soy conductora de ambulancias del transporte sanitario no urgente. Estoy en la zona de Barbanza. En total llevo desde octubre del 2007. En esta zona, ahora en julio, voy a hacer seis años, y los anteriores en el 061 La Agudeña. El urgente trabajas un día, descansas tres o descansabas dos, como era mi época, que sí, que son 24 horas, y puedes tener dos días después para tu vida. Aquí no, aquí trabajas todos los días, ¿qué notas? Comes en tu casa, duermes en tu casa, puedes conciliar, te sale cualquier cosa y siempre se preocupan de buscarte a alguien que te cubra y tú puedas marchar. Allí no era tan fácil. Estamos dos de mañana y dos de tarde, nos vamos turnando una semana de mañana, una semana de tarde. Turnos de mañana empiezas a las cinco y media de la mañana, acabas a las dos y media, tres. Turnos de tarde empiezas a la una, acabas a las nueve, y vas compaginando, como se puede. En Santiago Barbanza estarámos sobre 49-50 personas. Mujeres en general me parece que hay sobre cuatro o cinco, y el resto compañeros hombres. Ahora está empezando a haber más mujeres, pero el tema de hombres, a ver, trabajando laboralmente muy bien, suelen ayudarnos en el tema de tenemos que ir al instituto, tenemos que ir al colegio, me puedes cubrir, me puedes cambiar. La empresa también concilia bastante bien esas cosas, pides para el médico no hay problema, pides que tienes que ir una hora a arreglar un papel por el niño, tampoco te pone problemas. Las mujeres en este caso, a ver, al ser menos, también nos protegemos más. Cambia, porque en el sistema laboral no puedes llevar ya tanta gente, tienes que mantener unas distancias, tienes que hacer más viajes, seguridad, protección, si antes tenías higiene ahora mucho más. Siempre estás con miedo, con riesgo, llegas a casa, no te puedes acercar a tu familia, no te puedes acercar al niño, siempre primero en la ducha, quitar la ropa, desinfetarte, echas de menos los abrazos. Le coges mucho respeto, le coges respeto, sí, porque al principio eso, escuchas que sí es una gripe, luego que sí es un catarro, luego empiezas a ver cómo van subiendo los ingresos, cómo están las UCI, llenas, cómo notas, notas lo que, y aún te duele más que haya gente que diga que no, que es mentira, que no se van a vacunar. A nosotros nos pusieron la primera dosis, y ahora nos van a poner en breve la segunda, y que nos pongan las que sean necesarias. A ver, la mayoría de la gente que llevamos son inmunodeprimidos, les están haciendo test continuamente, algunos no los vacunaron aún por no ser en grupos de edad ni de tal, y tienen miedo, tienen miedo, cualquier síntoma, cualquier... Incluso ellos mismos ahora ya te piden la distancia entre compañeros antes que iban todos hablando, ellos incluso ponen distancia. Necesitas mucha empatía, eso lo vas a ir quitando cada vez más hacia afuera. Psicología, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, le gusta muchísimo hablar. Se quieren desahogar contigo, muchas veces los males que tienen es que no tienen con quién hacerlo. También los subidones de adrenalina, que por una parte te ayudan a reaccionar, nosotros no solemos tener urgencias, pero algún susto tenemos llevado. Con lo cual, los subidones de adrenalina también te enseñan, te dicen lo que haces, lo que tienes que hacer, después te pega el bajón y adiós. Pero mientras con el subidón... A ver, yo creo que como todo el mundo, mi madre. Mi madre en octubre va a hacer seis años que murió. Fue una mujer luchadora, siempre dando la cara, siempre tirando para adelante. Ella prácticamente fue la que crió a mi hijo para que yo pudiera trabajar con esos horarios que tenía. Gracias. 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 Gracias.